Las cualidades que tiene que tener una chica para enamorarme tienen que ser absolutamente sincera y que sea amable. Me fijo mucho en cómo trata a su familia, en cómo trata a la gente en general. La única manera que siempre he tenido para conquistar es cantando. Yo creo que prefiero que me conquisten. Soy muy tímido. Creo en el amor y el amor es lo que finalmente me termina moviendo para hacer lo que sea que haga. El amor lo practico literalmente todos los días. Hola chicas Cosmo, yo soy Carlos Rivera y no se pierdan mi entrevista en Cosmopolo. ¡Suscríbete al canal!